Muy buenas a todos, mis queridos amigos y amigas del canal. Bienvenidos y bienvenidas, como no, un día más a RSTV Noticias. Hoy vamos a estar poniendo todo el foco mediático en Ucrania, en qué es lo que está sucediendo, sobre todo en el campo de batalla. Ya se sabe que los ucranianos están intentando luchar frente a todas las incertidumbres que se están viviendo, sobre todo después de que Rusia haya avanzado sin tregua en varios aspectos. Además, después de saber que Zelensky se está reuniendo también con Starman en Londres, Rusia está interceptando todos los drones que se están llevando a cabo marinos ucranianos en Crimea. Una situación que efectivamente está llamando la atención para los propios soldados ucranianos, ya que están comprobando que la cosa no es tan sencilla como en un primer momento se imaginaban. Aquí vemos cómo Zelensky ha llegado a Gran Bretaña, visitaba a Starman en Downing Street para hablar sobre la necesidad que tiene Ucrania de contar con misiles de rango largo. El cambio del gobierno no cambia en absoluto, decía, y apoyamos al gobierno anterior. Prácticamente también el gobierno inglés lo que está corroborando es que no van a bajar la guardia prácticamente. Y esto mucha gente habría querido estipular que realmente el nuevo gobierno inglés se creía que iban a salirse de la guerra ucraniana. Sin embargo, ha sido todo lo contrario. Curiosamente, el gobierno inglés está capacitado, han dicho, para continuar luchando contra los rusos y lo harán. Pero vamos a tener en cuenta también, y lo vamos a estar viendo durante el capítulo de hoy, el hecho de que J.J. Vance o incluso el propio Donald Trump puedan ganar unas elecciones en noviembre significaría efectivamente que Ucrania estaría en peligro a la hora de recibir más municiones de guerra. Deberíamos deprimir Putin de dinero y la capacidad de producir más y más armas. Y para su desigualdad de la vida humana debe pagar con sus perdidos y sus defeitos. ¿Cómo podemos asegurar esto? En este momento estamos perdiendo la respuesta principal a esta pregunta y es nuestra capacidad de largo de la larga. Por defender la Ucrania contra el avance russiano en Kharkiv en en junio y en junio, bueno, prácticamente también vemos a un Zelensky bastante derrotado en este aspecto. Él mismo dice que si no se le entregan de forma directa e inmediata estos misiles de largo alcance, seguramente no se puede hacer absolutamente nada en Kharkov. Además, él ya lo está confirmando en este comunicado de guerra, prácticamente. Si no nos dan misiles de largo alcance, no podremos hacer absolutamente nada por evitarlo. Así, por lo tanto, prácticamente los ucranianos ya están dispuestos a llevar a cabo una situación muy diferente a lo que se habría vivido antiguamente, es decir, con el hecho de que se podrían estar movilizando sus guerreros dentro del campo de batalla y llevar a cabo una victoria prácticamente solamente con municiones, con metralletas, con pistolas y con soldados. Esto se está comprobando que no se está consiguiendo bajo ningún aspecto y es lo que tiene también cada vez más cansado al propio ejército ucraniano, como podemos observar. We can stop any Russian attempt to expand the war. Bueno, Rusia habría afirmado haber destruido decenas de drones marítimos, como podemos observar, ucranianos que se dirigían a la base de la Guardia Costera en Donuzlaz. También, no solamente en Kharkov, sino que estamos comprobando que los ataques en Crimea no están siendo del todo efectivos. Una situación, sin duda, cada vez más pobre para los ucranianos, que ellos han comentado que prácticamente no pueden hacer absolutamente nada por evitarlo. Pues bien, vamos a estar viendo titulares porque Trump y Zelensky acaban de mantener una conversación telefónica diciendo que Ucrania ha dicho que le gustó lo que escuchó, o por lo menos esto es lo que ha confirmado el propio Zelensky. Por lo tanto, vemos que la cosa no pinta tan mal como en un principio se habría indicado, es decir, Donald Trump aseguraba que iba a llevar a cabo la paz directamente en Rusia y en Ucrania, y todo apunta a que esta paz podría ser finalmente duradera, tal y como habíamos comprobado en este comunicado. Decía que el expresidente Donald Trump habló el viernes con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky por teléfono por primera vez desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia. Y a diferencia de su última controvertida llamada telefónica, ambas partes afirmaron estar satisfechas con cómo fue esta conversación de última hora. Tanto Donald Trump como en este caso Zelensky parece que están contentos con lo que ha ido sucediendo. Pues bien, Trump dice que tuvo esta muy buena conversación con Zelensky ante la difícil realidad del frente y la perspectiva de Trump en la Casa Blanca con Ucrania. Además, sabiendo efectivamente que los propios húngaros junto a los Estados Unidos, como podemos estar observando, están preparados también para llevar a cabo una paz progresiva en lo que sería Ucrania. Por lo tanto, ahora mismo Ucrania, aunque haya tenido una conversación prácticamente con el propio Trump, lo que ellos necesitan o dicen necesitar efectivamente sería toda la ayuda posible para llevar a cabo una victoria en Kharkov. Esto es lo que indicaban. Además, Blinken ha señalado compromisos más amplios para apoyar a los ucranianos, sobre todo después también de haber confirmado que lo que tiene que hacer si hay una marcha atrás de Donald Trump. Efectivamente, Blinken señalaba así estos compromisos para apoyar a Ucrania en caso de que Estados Unidos dé marcha atrás con Trump. Esta sería la única opción prácticamente para no apoyar a los ucranianos. que gane Donald Trump. Ya lo está diciendo prácticamente Anthony Blinken señalando un antes y un después en una era, como dice él, ¿no? En una era en la que estamos repletos de incertidumbres, ¿no? Cuando comparamos a los Estados Unidos de América con otros países, dice, pues ahora mismo necesitamos directamente mirar a ver quién será el que gane la guerra de forma directa. Bueno, el que gane la guerra será el que gane la batalla prácticamente a nivel, pues, político, ¿no? Moscú podría armar a los hutíes de Yemen, atención, por el apoyo de los Estados Unidos, acaban de confirmar, por el apoyo de Estados Unidos de América al armar a los ucranianos. Esto es lo que dice Moscú y efectivamente no van a tolerar bajo ningún aspecto que se arme a un país y ellos no hacer absolutamente nada. Esto es lo que comentaba la propia Moscú recientemente, como podemos comprobar en este comunicado. Así lo han dicho y han indicado que la Casa Blanca ha dicho que está trabajando para disuadir a Putin de que no vuelva a intentar transferir misiles a los rebeldes respaldados por Irán, mientras que el jefe de la CENTCOM dice que los ataques en Yemen no logran evitar el caos en el Mar Rojo. Así lo informaba un comunicado de prensa. Veremos qué es lo que sucede, pero la cosa se pone cada vez más complicada.